Mariona Rivas ha aterrizado en la sobremesa de Antena 3 para ponerse al frente de electrodomésticos Novoa como Marta Novoa en Amar es para siempre. Comparte con su personaje el carácter fuerte, emprendedor y la ambición por llegar a lo más alto. Descubre a la Mariona más personal este mes en la revista Cuídate. Lleva desde bien pequeña dedicada a su gran amor, la interpretación, actriz de teatro, cine y televisión, se ha incorporado a la quinta temporada de la serie de Antena 3 a Mar es para, siempre, en el papel de la ambiciosa y emprendedora Marta Novoa, una mujer que no duda qué camino seguir, como Mariona. Cuídate, Mariona, eres actriz de televisión, cine y teatro. ¿En qué medio te sientes más cómoda, Mariona? Esta pregunta es cómo escoger entre tu padre y tu madre. Me gustan mucho los dos, tanto la televisión y el cine, como el teatro. Estos últimos años he estado alejada del cine y la televisión, con lo cual, he podido retomar de un modo más continuo mi trabajo sobre las tablas. He estado dos años en La Ratonera y luego en Pretty, ambas en Barcelona. La verdad es que no soy capaz de escoger. La base es la misma, la interpretación, pero eso es lo único que tienen en común, desde mi punto de vista. Cada medio requiere unas técnicas distintas, unos recursos diferentes. Así, que 100% los dos. Soy incapaz de escoger. C. ¿En qué momento decidiste que lo tuyo era ser actriz? M. A nivel profesional, después de trabajar TV3, el core de la ciudad. C. ¿Por qué me quedaría? M. A nivel profesional, después de trabajar TV3, el core de la ciudad. Fue muy fácil. Que quería apostar por ese camino y formarme para ello, a nivel amateur, desde muy pequeña. Empecé con unos 7 u 8 años a hacer teatro en el centro parroquial de mi barrio, siguiendo una inquietud latente, era un centro muy humilde, pero con una formación muy buena, que me dio las herramientas para convertirme en una actriz profesional. De hecho, me permitió participar en el core de la ciudad. Nos ponían enseguida encima del escenario, nos transmitían el compromiso de lo que significa estar en escena. C. ¿Qué carrera dejaste por la interpretación? M. Fisioterapia, en la Universidad Gimernat de Barcelona. Luego, unos años más tarde, ya con 25, decidí empezar psicología, a través de la UOC, Universitat Oberta de Cataluña. La estoy acabando ahora, porque voy a otro ritmo, compaginándola con el trabajo, estoy, ya casi empezando cuatro indicador ordinal masculino. Es una formación online, porque si no, no podría. Me limitaría demasiado en el campo profesional, y yo no quiero abandonar para nada mi trabajo como actriz. Pero me resulta muy interesante, empecé y sigo en ello. Este año no creo que acabe, me apetece disfrutar al 100% de mi trabajo, y sacar el máximo partido profesional a esta experiencia. C. En Priti se trata el tema de la obsesión en la sociedad actual por la apariencia física. M. En la obra se habla sobre la esclavitud a la que nos sometemos hombres y mujeres, por alcanzar una belleza, que no consiste en potenciar la propia, sino en ajustarse a unos cánones imposibles, marcados por no se sabe quién. M. Es un tema muy complejo, pero yo creo que lo importante es reafirmar la propia belleza, gustarse a uno mismo, sacándose el mejor partido. Pero para gustarte a ti, sin olvidar que todos somos bellos de una u otra manera. C. Te has incorporado a la quinta temporada de la serie de televisión a mares para siempre, como Marta Novoa, una mujer emprendedora y ambiciosa. Háblanos de tu papel y cómo te sientes en la serie. M. Marta está ocupando un cargo como directora general de la empresa familiar, donde su padre es el presidente. En 1967 que una mujer estuviera al frente de una empresa era algo extraordinario, pero Marta cree que puede llevar la empresa a lo más alto, y lo hace mucho por su padre, pero también por cómo es ella, una mujer ambiciosa. M. Pero la Marta que vemos en la familia, no es la misma que vemos en la empresa. M. Marta. M. Marta. M. Marta. M. Marta. Es una serie muy exigente, por sus muchas horas de rodaje y de estudio de textos. Estoy muy contenta, feliz. Me gustan los retos y este lo es. C. Cuidas tu alimentación siguiendo alguna dieta. M. La dieta del sentido común. Me cuido comiendo mucha fruta y verdura. C. Practicas algún deporte. M. Body combat. Es una disciplina que me gusta mucho. De más, tengo una profesora fantástica que saca lo mejor de mí. Siempre que puedo salgo a caminar un par de horas, y en casa, hago ejercicio siguiendo vídeos de entrenamiento. Y voy a empezar con Pilates. C. Tienes un rostro muy bonito y sensual. ¿Qué te gusta destacar de él? M. Muchas gracias. Me gusta mucho potenciar mis labios y mis ojos. C. Como usuario de las redes sociales, ¿crees que perjudican o facilitan las relaciones humanas? M. Depende del uso que se les dé. Todos los extremos son malos. Yo creo que es una herramienta útil. A mí me gusta utilizarlas para dar y recibir información sobre gustos, aficiones, viajes. Me gusta saber de otros por este medio, no por la prensa rosa. No obstante, hay que potenciar las relaciones humanas directas y el lenguaje no verbal, que se pierde en las redes. C. Hablando de aficiones, sé que te encanta el mundo de la moda, el patronaje, la costura, nos hablas de ello. M. Me viene de traición familiar. M. Yo soy de Sabadell, una ciudad textil por excelencia, mi abuela tenía unas manos de oro para coser, recuerdo mi infancia rodeada de hilos y agujas. M. Pasaba muchas horas en su casa, yo era una niña muy inquieta y me hizo el, gran regalo de ponerme una aguja en la mano, cuando tenía 6 años. M. Mi madre también ha cosido y hecho punto toda la vida, y de su mano comencé a ir a clases de patronaje. M. Me gusta todo este mundo, para mí convertir un trozo de tela en una prenda me parece algo casi mágico. M. He diseñado algunos de mis vestidos, como el que llevé a la boda de mi hermana. También hago jerseys para mis sobrinos. C. Te gusta la música. M. Toda la que se pueda cantar, todas las bandas sonoras, gris, dirty dancing, west side story punto 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 cuando conduzco, siempre pongo música que pueda cantar. C. Que cosmético no puede faltar nunca en tu bolso. M. Una hidratante de labios, siempre, muy personal un recuerdo, mi infancia en el empor da una canción, don't leave me, ni me quite pa, de Regina Spector un olor, el, de mi sobrino es un sabor, chocolate negro un sitio para perderte, Londres un sueño por cumplir, participar en una serie de televisión inglesa. M. Toda la que se pueda cantar. 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 M. Toda la que se pueda cantar.